Con ustedes, una mercenaria, batalla de rap Aladín, contra Timmy, torne a darle Tu deseo se cumplió, una derrota lujosa Llegate, mi no habrá símil, mejor escapa en tu alfombra Antes de que te estafen, o antes de que estés en problemas Y tal vez te atrapen antes de que empieces la contienda Esta vez no habrán gemas que destruyan el lugar También se debe cambiar esa personalidad Porque ya se sabe que tú y yo no tenemos igual Este robo incurrano no me convence el realidad Como ladrón de profesión, a nada le tengo miedo Al menos un niño dice que cantito en este conejo Y en escapo de problemas siempre me encargo de ellos Mientras tú cada que puedes pides absurdos deseos Me imagino el lugar de papás escapar Ya no más aguantar, Vicky te va a humillar Pues mi banda no es tan, creo que te va a atrapar Si llegaras al desierto nada podrías soportar Buenas rimas, tan rápido las pediste Dudo que te compares, lo que digas es puro chiste Que es lo que me dices porque no te escucho nada Ya que trato de saber la trama, que no se fue la vallada Ya nada podrás hacer, así que te desearé Poder mandarte a volar como hiciste con Jafar, ¿ves? Aunque antes de eso ya te logré comprender No te mates porque no lograste rellenar el Kingdom Hearts Como 40 ladrones detenerme tú podrás Me queda un poco de tiempo, la lámpara hay de flotar Como mi primer deseo pido ser fenomenal Ahora se da entre los pies el príncipe Alibaba Miren, podrías tu victoria si tan solo la tuvieras Tu mención a los fracasos, tu seré repleta de ella Por eso no tienes novia, no es algo que sorprendiera Como segundo deseo pido realidad extrema ¿Quién quiere ladrones y puedo pedir guerreros? Y sin límites, pues solo tienes unos tres deseos Intenta retarme, que usaré el control Así podré borrar tu trilogia asquerosa de la televisión Tengo más aventuras que tú y lo sabes Porque mejor dile a tu mono que no van a poder ganarme Que acabo la contienda, verás y quien te destroza Y tu deseo será olvidar el sabor de la derrota Con tan solo tres deseos contigo pude acabar Pero no soy egoísta, yo sí pienso en los demás Hablas de las aventuras y el Neutrón te superó Tu serie no dura, nada del fantasma es mucho mejor Como mi último deseo pido liberar al genio Y que tigre y amadure, ser niño nunca es eterno Ya fue mucho, habrá catástrofe, solo a determinar Ahora seguiré adelante buscando mi mundo ideal ¡Suscríbete al canal!